Luego de 22 días del fallecimiento del estilista Mauricio Leal, de 47 años, y su madre Marleny Hernández, de 67 años, quienes fueron encontrados sin vida en su lugar de residencia en La Calera, la Fiscalía General de la Nación confirmó que se trató de un doble homicidio. El ente investigador concluyó que con base a los resultados de medicina legal y los reportes de toxicología, ADN y demás aspectos que se adelantaron en las necropsias confirmaron que no fue un suicidio como se habló en su momento. Hemos realizado un sinnúmero de actividades de policía judicial que comprenden lo criminalístico, lo técnico, lo forense, lo testimonial, la caracterización de las víctimas que nos llevan a concluir bajo el principio de libertad probatoria que nos encontramos frente a un doble homicidio. El fiscal señaló que avanzan para dar con los responsables de este hecho ocurrido el pasado 22 de noviembre. Teniendo en cuenta estos aspectos, la Fiscalía ya tiene actividades investigativas para determinar la responsabilidad de esos hechos. También informó que iniciaron investigaciones por presunto lavado de activos por parte de la familia del reconocido empresario y estilista Mauricio Leal. Existen manejos irregulares de recursos o de bienes en el marco de estos hechos y por ende también estamos con esa línea investigativa. En un informe preliminar a cargo del CTI de la Fiscalía del Día de los Hechos, señalaba que el cuerpo de Mauricio había sido hallado muerto con cuatro heridas en el abdomen, causadas con arma cortopunzante, mientras que su madre no presentaba lesiones en su cuerpo.